¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles sobre la situación de Tomás Lecanda. Vamos a ver cuántas posibilidades tiene el defensor titular de la reserva de formar parte del equipo del Murié con los próximos partidos, teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas que va a tener River de cada los compromisos del próximo lunes ante Sarmiento y del domingo ante Independiente. Vamos a contar cuál es la situación del defensor, cómo está su nivel hoy en reserva. Si ha cambiado algo, teniendo en cuenta que le tocó debutar en su momento en una situación en la que el equipo estaba en un momento crítico por la gran cantidad de casos de coronavirus. Y también vamos a analizar qué es lo que pretende Gallardo de él, porque le ve muchísimas condiciones, le ha dado la oportunidad en su momento, y quizás por la gran cantidad de hoy de centrales que tiene River en el plantel no se le ha presentado otra. Pero, en caso de que llegue a rendir y el muñeco le dé esta posibilidad, me parece que su lugar en primera podría empezar a sentarse. ¡Empecemos! Vamos a poner todo un poco en contexto. Al defensor de la reserva, Tomás Lecanda, se le vuelve a presentar una situación muy parecida, en la que estuvo metido cuando le tocó finalmente debutar en la primera división del millonario. No debutó todavía por torneo local, lo hizo por Copa Libertadores, pero aún así ya logró ponerse el manto sagrado. En aquel entonces, el 15 de mayo, un día a la previa del Superclásico, disputado justamente el 16, Lecanda fue citado por Marcelo Gallardo para justamente formar parte del plantel en ese compromiso, luego de haber disputado un día antes un compromiso por las cuartos de final del torneo de la reserva frente a Independiente. Estuvo en el banco en el Superclásico, pero no le tocó ingresar porque normalmente los defensores no ingresan, salvo cuando alguno de los titulares se lesiona. ¿Pero qué pasó tan solo un par de días después, el 19 de mayo? Marcelo Gallardo, cuando el plantel estaba inmerso en el brote del coronavirus, tuvo que recurrir a él para formar parte de la defensa en el recordado encuentro con tan Independiente Santa Fe en el Monumental, que el más grande terminó ganando por 2 a 1 con la particularidad de que el arquero titular fue Enzo Pérez. Lecanda mostró un gran nivel formando una línea de tres defensores en ese compromiso, junto con Johnny Maidana, que se desempeñó como libro, y Héctor David Martínez, que jugó de stopper por derecha. En ese encuentro, el zaguero, que se desempeñó como stopper por izquierda, se mostró firme, sólido y tuvo un rendimiento por encima de la media, sobre todo teniendo en cuenta que era su dueño oficial con la camiseta más linda del mundo en la máxima categoría. Además de ese compromiso, en el que jugó los 90 minutos como titular, porque recordemos, River no solamente jugó con Enzo Pérez en el arco, sino que no tenía suplentes, o sea que ya sabía que iba a estar desde el arranque hasta el final, también estuvo desde el principio en la caída 3 a 1 contra Fluminense, también en el Antonio Espusio Liberti. Aunque hay que remarcar que ese cotejo lo jugó en una posición que no es totalmente antinatural, porque lo ha hecho en alguna oportunidad en reserva, pero que normalmente no juega ahí, que es la de lateral derecho. Lugar donde, como dije, no se siente tan cómodo y terminó siendo sacado por el múnico en el entretiempo, teniendo en cuenta que River iba perdiendo por 2 a 0 y tenía que dar vuelta al resultado. Yendo un poco a los datos básicos de Lecanda, tiene 19 años, nació el 29 de enero del 2002, llegó a Núñez en noviembre del 2011 con tan solo 9 años, tras una prueba de un club barrial llamado 25 de Mayo. A partir de ahí inició el recorrido en infantiles y luego en las distintas categorías formativas, incluyendo goles en su repertorio pese a ser zaguero por naturaleza. Mide 1,83m y pesa 73kg, es diestro, tiene un muy buen porte físico. Es firme en la marca, es fuerte en el juego aéreo y hasta puede actuar como volante de contención, aunque no es la idea del muñeco y menos ahora que le faltan centrales. Ni tampoco lo ha puesto ahí la dupla técnica de la reserva, conformada por Juan José Borrell y Gustavo Fermani, que consideran fundamental y clave al futbolista en cuestión en la zona defensiva del equipo. En la tercera división, que es la reserva, le tocó formar dupla con distintos compañeros. Si tomamos en cuenta, este 2021 ha tenido cuatro jugadores distintos a su lado para formar parte de la saga. Primero, su compañero fue Tomás Gutiérrez, colombiano que lamentablemente hoy por hoy ya no forma parte del plantel de reserva por las grandes diferencias que hubo entre su representante y los dirigentes del más grande a la hora de firmar el primer vínculo como jugador profesional en River del futbolista nacido en Colombia. Después, por algunos compromisos muy pocos, todo esto estoy hablando del semestre anterior, a causa de una lesión que tuvo Gutiérrez, le tocó compartir defensa con Leandro Peña Begafore, hermano de Felipe Peña, que es justamente el futbolista que debutó con Nekanda en ese compromiso ante Independiente Santa Fe. Lamentablemente, Leandro Peña sufrió una dura lesión que lo sacó por ahora del equipo y de la consideración de la dupla técnica porque se encuentra recuperándose de la misma. Y si tomamos en cuenta el final del semestre pasado, obviamente dejando de lado el último partido que disputó River contra Sarmiento de Junín por las semifinales donde el millonario cayó por 2-0 y quedó eliminado, porque en ese partido Lecanda no estuvo a disposición de Borrelli y de Fermani porque estaba entrenándose bajo las órdenes de Marcelo Gallardo para disputar justamente estos dos compromisos por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta el final, como dije recién, del campeonato pasado y en estos partidos que ha jugado hasta el momento de la reserva por el actual torneo, sus últimos dos compañeros fueron Lucas Monzón y Román Suárez. Hoy por hoy Suárez ha sido el compañero que ha formado dupla con él en los últimos partidos con la tercera división. Sin embargo, más allá de la gran variedad de jugadores que ha tenido en la saga central de la reserva, lo que hay que destacar es que él siempre ha rendido en un nivel muy pero muy alto. Claro está, no es lo mismo competir con jugadores de tu edad, entre 16 y 20 años, si le ponemos un número que son generalmente la edad de los futbolistas que disputan el campeonato de la categoría previa a la primera, que es formar parte justamente del plantel dirigido por el muñeco y jugar partidos al máximo nivel y con la exigencia que tiene ponerse la camiseta del más grande y más ahora que River sí o sí necesita ganar. Es por eso que si es que le toca estar desde el arranque en alguno de los compromisos por el campeonato local, como dije, River debe ganar sí o sí porque tiene que pelear hasta el final del torneo por ser la única competencia que le queda en este 2021 y también por la obligación que tiene el mismo River por el nombre propio. Lecanta tendrá que rendir y devolverle la confianza al entrenador que en su momento confió en él para incluirlo desde el inicio en la lista de Buena Fe de la Copa Libertadores. Y en cuanto a su situación contractual es algo que también hay que detallar en la información con respecto al jugador porque se pueden venir meses en los cuales haya muchas charlas entre su representante y los directivos del club porque se va a necesitar sí o sí renovar su vínculo. En septiembre del 2019, hace casi dos años, firmó su primer contrato como profesional con River. Y este es otro punto pero muy pero muy importante y en el cual, como dije recién, los directivos no deben dormirse porque ha pasado muchas veces. Y es que su vínculo en ese momento lo firmó por tres temporadas. ¿Qué quiere decir esto? Que su contrato va a finalizar el 30 de junio del 2022, de acá a 10 meses, es decir, en menos de un año y es por eso que ya deberían estar hablando con su agente para renovar su estadía en la institución de Núñez. De no hacerlo de acá a fin de año, a partir del 1 de enero, el Central puede hablar con cualquier club del mundo para firmar como jugador libre a partir del 1 de julio del 2022. Es verdad que en distintas entrevistas que ha dado el propio futbolista ha declarado ser hincha del club y es por eso que parecería complicado que se vaya con el plazo en su poder sobre todo también si Marcelo Gallardo lo va a tener en cuenta porque habla generalmente con los futbolistas para ver qué será de su futuro. Pero teniendo en cuenta la situación económica del país y las posibilidades que seguramente le puedan aparecer para jugar en el exterior por sus grandes condiciones, no hay que descartar que su representante pueda conseguir alguna que otra oferta y si los directivos del millonario no activan y inician las charlas con él a la hora de renovar su contrato, seguramente no quiera desaprovechar la oportunidad de irse a jugar al fútbol europeo porque también hay que poner un poco de voluntad de parte del club para renovarle justamente el vínculo. Lecanda será uno más de la gran cantidad de centrales que ha sacado River en los últimos 10 años. Si contamos del 2011 para acá, han debutado con la banda Ramiro Funes Mori y Germán Pecera en el 2011 Eder Álvarez Valanta en el 2013 Emanuel Mamana en el 2014 Gonzalo Montiel en el 2016 a pesar de que, como ya sabemos, Gallardo después lo transformó en el lateral derecho de River y también el de la selección argentina Lucas Martínez Cuarta en el 2017 y Héctor David Martínez, que si bien se fue a préstamo de defensa y justicia y es ahí donde empezó a ganar terreno en primera debutó con la banda en el 2018 y hoy es una pieza clave en la defensa del millonario. Es por eso que Lecanda deberá convertirse, tal como lo hicieron todos estos futbolistas en una pieza fundamental en la defensa del equipo del muñeco para empezar de a poco a ganar su lugar. Bueno, para cerrar y dar un poco mi opinión todavía no sabemos 100% si Gallardo le va a dar la posibilidad a Lecanda de ser titular yo creo que sí, porque no hay defensores centrales para actuar en estos próximos dos partidos así que seguramente por lo menos en uno de los dos lugares de la saga recurra a un central que sea natural en el puesto después hay que ver si su compañero llega a ser también otro futbolista de la reserva como puede ser Román Suárez o Lucas Monzón o si improvisa con algunos de los futbolistas que hoy están en el plantel de primera y que juegan generalmente en medio campista central como lo puede ser Bruno Zuculini o mismo Leonardo Poncio si ya se encuentra en condiciones para compartir saga justamente con Lecanda pero acá lo más importante es que pueda aprovechar su oportunidad porque me parece a mí que así como Gallardo le ha empezado a dar más pistas a Santiago Simón y a Tomás Galván por encima de Agustín Paravecino y de Jorge Carrascal si Lecanda empieza a rendir en las oportunidades que se le presenten a partir del próximo año con la posibilidad de que Martínez no siga y de que Maidán y Pino la dejen en el club puede empezar a convertirse en el primer central titular del equipo o por lo menos ser una variante más continua en el banco de suplentes gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!